Estoy, estoy, no sé si meter la mano a DaVinci Nars. Sería interesante, sería interesante, sería interesante probar DaVinci Narlino aquí en este equipo con esta gráfica, evidentemente, porque es que no tengo otro equipo que soporte, que tenga una gráfica dedicada, y hacer un vídeo, hacer el proceso, sería interesante. Sí, 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 es interesante, vamos a descargarlo, venga, DaVinci, hoy no la voy a instalar, simplemente voy a descargarlo, ya está, pero se parece que si me cargo Arch en el proceso, con lo bien que me va Arly, ¿no? Venga, descarga gratuita. Gullinus. Empresa Tux, apellido Lino. Nombre, tu apellido Lino, correo electrónico, tulino, tulino, arroba, tus.com, por ejemplo. Yo no sé esto para que lo piden, para engrosar o qué. teléfono, y ahora digo registrar y descargar. Ahí está. Venga, ¿cuánto ocupa? 2,4 gigas. Entonces yo ahora lo bajo aquí, y vamos a descomprimir, extraer desde toda su carpeta. Venga. Ya, hostia, esto es que es rapidísimo. Aquí tenemos la instalación, venga, vamos a cerrar el... No, vamos a dejar abierta. La última versión, 1862. Perdón. Instrucciones. Envía driver, the link, iso. Para la versión gratuita. Y ya está. Lo instala. ¿Lo instala DaVinci o qué? Es que claro, para instalarlo hay que hacerlo en condiciones y hacer un vídeo. Vamos a instalar DaVinci o qué pasa aquí. Vamos a instalar DaVinci. Ay, la vergen. Instalamos DaVinci. Madre mía. No sé, no sé, no sé. Abrí terminado aquí. Aunque aquí lo puedo también, una terminal embebida con F4, pero es que me gusta más sin embeber. Venga, vamos a instalar DaVinci. 7 más por culo. Te puede faltar dependencias. Ole, ole. No sé, no sé. Es que no me atrevo. Es que como me la líe. Como me la líe. Sudo. Ahora que viene un punto y una barra, ¿no? No me acuerdo ya cómo iba. Un punto y una barra. Y luego el nombre. A ver si completa. Con el tabulador. Ahí está. Y. Hostia. Ay, la vergen. No, no me atrevo. No me atrevo. No me atrevo. Me faltarán. Yo supongo que me faltarán dependencias. Supongo que me faltarán dependencias. Pero si está la DaVinci Resolve. Aquí. Sería ya la gloria. La. La gloria. Porque ya no tendría que poner a 90 grados el iMac para hacer mis vídeos. Lo haría en Aralinos. Vamos a darle a Inter. Vamos a darle a Inter. Ahí está. Ahora solo falta la contraseña. Voy a ver agua que esto tiene su. Bueno, música de forma. La música, si consigo instalar a DaVinci, luego en edición le pongo música. Madre de Dios. Venga. Ah, ah, ah. Entro. Taca, taca. Hostia. La virgen. Qué me dice aquí? Agree. Agree. Assolent. Que esta soleto que. Agree. Agree. Estanda. Rontini. No sed. Default. Tantantantan. Du jostou continué? Quieres continuar? Y me está diciendo que no sé qué. Que eso de sen. Hostia. La virgen. y la virgen el acuerdo de licencia de hablar más y esto habrá que leírselo quien se lee todo esto la madre de sin 180 black street son melbourne victoria 3205 belmour de victoria australia no sé que era australiano que acepta las condiciones los condiciones de la licencia pues claro que si no acepta no le hagas caso y tira por delante venga va a ser de que si hay la virgen hostia ya estamos aquí ahí 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 instalando davinci resolve 1861 en directo aquí en twist cuando son las 23 y 50 las 12 menos 10 en un es limbo quimera 20 o ojo 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 resolve pero entonces yo le pongo por ejemplo o pt en caso de qué resuelve bien bien resuelve no que me dice error le escribo no cannes a reoje no se fue director y ahí está la compa porque es así la tengo instalada mira mira tecno centauros es así la compa la que no tengo instalada pues vamos a tirar leves vamos a darle pana y tala aquí con con esto mismo con cuatro pies ok finalizado aquí venga en el fin de descarga trae el manual de instalación sí 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 he seguido el cip list pango tampoco tengo pango nos dice aquí envidia lip png no será lip png no en vez de pango lip por list png exactamente y png y png y lo tengo pero aquí el 12 mega el 12 hay que poner el 12 vamos a poner el 12 instala yo creo que si no fuéramos a ur que están todas las dependencias sudo mof o pt que va a mover el a pt resolve disable bueno vamos a ver no me deja habrá que hacerlo con control control c venga control c porque que era control c control v control c no ya no me acuerdo yo nunca he copiado por la termina coña hostia ahí tengo ya da vinci hay la virgen hombre mucha gracia aquí ha sido el opuesto noniac y tecno centauro a las dos muchas gracias ahora vamos a ver continuamos amaga aquí aquí quiz setup skip Gwen star arry no no yo ya no más vale aquí etap a ver opera el insist y linux en gráfica no me la detecta no me detecta la tarjeta gráfica gráfica quick powerful correction world 1 1 1 1 1 y tengo ahí una cosa que da miedo hombre de gráfica estar pero claro si no me va a detectar un soporte gpu la que me está diciendo que me dice es que a quien se le ocurre comprarse una int he estado en líneas crear ese directorio disable y luego mover eso al directorio creado disable es esto lo que me estás diciendo si voy a guardarlo entre los marcadores bueno vamos a ya de perdido a río vamos a vamos a crearlo en teoría sí pues venga vamos a crear el directorio guión bajo disable y ya vamos a la manera ya si me rompo a le pongo una ubuntu y ya está es venga vamos a crear el directorio ese ya está creado y ahora vamos a mover eso vamos a mover este a disable vamos a ver lo que lo que estamos moviendo es todos los los archivos de libgl lib porque tiene un asterisco todos este directorio ya está y ahora se supone en teoría lo peor que puede pasar es hacerlo el inverso y ahora que se supone que tengo que ya abre desde aquí o tengo que abrirlo como antes hostia hay la virgen de no sentado ahora era un fenómeno intel intel computer ronting open cd ronting te ha pensado su implementación y intel computer ronting es ese lo tengo no intel compute pues no lo tengo vamos a instalar este a ver a ver esto que es un graphics computer ronting sopea piliable cero apil tm driver pues venga dale caña este vamos allá intel compute ronting y me va a instalar el graphics compiler también además como dependencia venga vamos a meterle mecha davinci sale venga ahí está el tío ya mirando hostia ha abierto un proyecto pero vamos a ver vamos a ver lo que yo quiero ver a ver dónde están las propiedades crear proyectos proyecto no venga ese mismo dónde están davinci preferencias sistema ahí está ahí está ahí está ahí está eso faltaba eso faltaba a la puta que lo parió aquí está intel a la estáis viendo la estáis viendo oh my god oh my god modo de procesamiento automático selección de gpu automática y ya si me sale marcada intel rc graphics 15 gigas integrada monitor principal lo que voy a quitarle es esto y meterle un mkv este cuánto ocupa 396 este venga no quiere mkv que pero no mitos que voy a tener la grabación noves y voy a reiniciar y inicio inicio nuevamente ok a ver si es que hay que reiniciar porque ya llevamos una barbaridad ok estoy estoy aquí y todavía no he abierto davinci simplemente lo ves y firefox he tenido que el relojearme otra vez porque aunque yo no había cerrado sesión si se me había deslogeado lo tenemos davinci muy bonito pero no tengo botones a la ventana si no me admite mkv mp4 veis que lo admite pero si lo arrastro al timeline solamente tengo audio y no tengo vídeo macos donde está linux windows rock y linux cuda vídeo ha sido 6 4 6 6 5 cuentas por la versión gratuita hay que pagar la estudio no me diga estoy vale una pasta y para que la gratuita la mitad tenemos que tener en vídeo no intel por lo que yo estoy deduciendo con la versión gratuita hace falta en vídeo y supongo que con cola de pago también si 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 está aquí no lo he leído esto esto no lo le doy y a mí mira 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 only jpu en con envidia 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 decode en rocklinos envidia 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 Ya que estamos vamos a probar a desinstalarlo, pues ya otra cosa que nos queda, ya otra cosa que nos queda, aquí había DaVinci, DaVinci con NVIDIA, DaVinci Uninstall, a ver si esto sirve o hay que hacerlo, esto no sirve, ah sí, venga. DaVinci resuelve en realidad todo bien, si le aparece un install botón, todo bien, instalar, un permiso requiere, le doy a desinstalar o qué, porque de todas maneras ya no tengo envidia de que me va a servir, no va a servir de nada, porque hay que tener envidia sí o sí, y para la versión de pago también, la que más, entonces vamos a desinstalarla, venga, un install. Autentificación, neto, sirvi, en paz, chun, 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 perfum, wow, venga. Ay, ay, la virgen, ay, 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 va a tomar por culo. Ok, aquí no queda nada, vamos a Opeti a mirar, venga. No. Opeti, ¿dónde estás? Resolve, aquí está. Pues mira lo que voy a hacer. Sudo RMR, ahí está, que le borre todo. Ahora sí, ahora limpio todo, director y dos. Bueno, lo hemos intentado, hemos visto que se instala en Arch, que funciona en Arch, pero gráfica Intel la detecta, pero luego no trabaja. En Arch. Tч." En Arch. Gracias por ver el video.